Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez a este su canal. Hoy les traigo un nuevo diseñito paso a paso, como pueden ver aquí yo ya estoy preparando mis uñas. Como pueden ver las estoy limpiando, chicas. Este es un diseño que va a tener pues completamente mucha transparencia. Entonces yo ahí les recomiendo traer nuestras uñas bien limpiecitas, lo más cortita que podamos porque va a ser uñas transparentes. Aquí ya estoy empezando a empujar cutícula. Recuerden que para hacer nuestra preparación de uña tenemos que retirar la cutícula y quitar todo ese pellejito blanco que sale de ahí. Lo tenemos que retirar. Yo aquí voy a utilizar una punta que ya venía en el kit cuando uno compra la máquina pulidora. Y pues a mí me sirvió mucho chicas y es la que yo utilizo para quitar todo el perillo de ahí de la parte de la cutícula. Como pueden ver lo quita bien rapidito y sin lastimar la uña o la piel. Como pueden ver así es como queda. Ahora utilizo esta lima 150-150 para quitar lo que es el brillo natural de nuestras uñas. Y así con esta misma pues doy esta forma. Como les digo quiero que la uña se vea lo más presentable, lo mejor posible porque van a ser en cristal. Y como pueden ver solamente damos un ligero limado a la uña para quitar lo que es el brillo natural. Aquí ya les muestro chicas que voy a estar utilizando este pegamento que yo lo compré en Walmart. Es para uñas. Voy a utilizar estos tips muy cómodos que la verdad a mí me encantan. Me gustan mucho y yo creo que no los voy a dejar de usar. Porque hasta ahorita no he encontrado el tip perfecto para hacer este tipo de uñas. La verdad que a mí me encantan. Son muy delgaditos y aquí pues ya los recorté, los limé y les di forma. Ahora paso a preparar mis uñas. Este pH nivelador que son de Fantasy Nails. La verdad que tampoco me han fallado. Es una marca, son unos preparadores muy buenos y muy económicos. La verdad que sirven mucho. Recuerden poner nuestro pH nivelador y el deshidratador. Esto para dar mayor adherencia a nuestras uñas acrílicas. Aquí chicas pues voy a estar aplicando el acrílico cristal en todas las uñas. Yo chicas pues practiqué mucho para poner, para hacer la aplicación con una sola perla. Como pueden ver aquí es, estoy utilizando aquí el pincel número 20. Que este la verdad a mí me ha gustado muchísimo también. Se me hace, me facilita mucho la aplicación. Para cuando quiera aplicar el acrílico. Como ven aquí pues estoy aplicando una sola perla. Y con esa perla pues me bastó para cubrir toda la uña. Claro, siempre y cuando dar el grosor adecuado. Como pueden ver aquí aplico. Trato de no tomar la perla muy húmeda chicas. Porque si no esta se nos va a desparramar a los lados. Y pues vamos a hacer pues un cochinero ahí. Entonces ya una vez aplicada la perla a la uña. Este, inclino mi dedo hacia abajo. Para que así el acrílico se vaya deslizando solito. Y pues se vaya acomodando también a la misma vez a la uña. Ya nada más yo me encargo de irlo acomodando lado a lado. Para que así no toquemos piel. Y pues trato de quitar el exceso de monómero en una servilleta. Así para no aplicarlo muy mojado. Ahí le faltó un poquito en la punta. Y pues así es como queda chicas. O sea la verdad que a mi me gusta mucho esta técnica de una sola perla. Y me ha funcionado de maravilla. Como pueden ver ahí. Aquí ya lo aplique en todas las uñas. Y así es como lucen hasta ahorita. Bueno mis chicas. Aquí pues trate de que la aplicación del acrílico. Me quedara lo más parejito que pueda. Entonces pues no hay mucho que limar. Solamente pues limo laterales. Y pues cualquier bordito que me haya quedado por ahí levantado. Disparejo pues ya solamente lo acomodo con la lima. De emparejarlo con la lima. Pero como hice una aplicación. Donde pues no se utiliza tanto la lima. Es este también un consejo que les doy. Tratar de aplicar el acrílico lo mejor posible. Para así pues evitarnos tanto limado. Aquí ya cambio mi punta chicas. A esta punta de seguridad. Esta punta pues me ha servido mucho. Ya tengo mucho tiempo con ella. Como pueden ver ya está un poco desgastada. Pero pues hasta ahorita me ha servido muy bien. Y pues nada más aquí limo. Pues lo que falta de la uña chicas. Como les mencionaba. Si quedó allí. Un poquito de acrílico disparejo. Pues ya nada más lo acomodo con esta punta de seguridad. Estas son de cerámica chicas. Yo las consigo en nivel. Y pues hasta ahorita la única punta de cerámica. Es esta la que tengo. Y pues me ha funcionado mucho. Ya tengo muchísimo tiempo con ella. Entonces pues. Yo las recomiendo mucho. Y las recomiendo al 100. Aquí ya están listas mis uñas. Aquí pongo un poco de primer chicas en las uñas. Porque voy a estar pegando muchos cristales en las uñas. Esto es para mayor adherencia a los cristales. Voy a aplicar mi pegamento. Y voy a estar utilizando estos cristales. Muy bonitos chicas. Si gustan información de estos cristales. Pues ya tengo un video chicas. Hablando de donde conseguirlos. La calidad. Y toda la información acerca de estos cristales. La verdad que son de muy buena calidad. Voy a dejarles el link en la cajita de descripción. Por si gustan pasar a checar. Y ver el video completo acerca de estos cristales. Que la verdad a mi me fascinan. Tienen un brillo muy bonito. Y la calidad pues es excelente. Les voy a dejar también el vendedor. Y donde los compro. Y pues bueno chicas. Estas uñas. Así todas van a ir. La verdad que no le puse ya color. Porque yo las quería totalmente transparentes. A mi me encantaron. Me hice todo el set. Pero pues me las tuve que retirar. A la semana. Porque pues. Yo trabajo. Y pues hay que. Este. Tenía miedo de lastimarme las uñas. Entonces pues me las tuve que quitar. Pero si me duraron. Una semana. Las dejé así. Y pues ya me las tuve que retirar. Espero que les haya gustado este video chicas. Este nuevo diseño. Recuerden. Que es una idea más. Si lo recrean. Pues déjenme saber. Cómo les fue. Cómo les quedó. Si les gustó o no les gustó. Recuerden compartir el video. Si les gustó el video chicas. No olviden suscribirse. Darle like al video. Y pues bueno mis hermosas. Muchas gracias a todas. Por estar una vez más aquí. En este su canal. Y nos vemos a la próxima. Bye. Por estar una vez más. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video